Les debo una disculpa Me tomé unas pequeñitas vacaciones, ¿verdad? Ahí les va un resumen rápido Dejé de trabajar en una oficina porque estaba bien culero Me dispuse a estudiar la carrera de producción audiovisual Estuve estudiando para pasar por ese examen En realidad no estudié una verga, solo una semana Y aún así pasé Me mudé desde Campeche hasta Montelor, por la universidad Me dispuse a adaptarme a lo que es vivir en una gran ciudad Y tras cientos de recaídas y levantamientos Y muchísimas más recaídas Me acordé de que tenía un canal de YouTube Y no mames, ¿cómo que ya somos 10.000 subs? ¡Qué pedo! No tengo idea de qué es lo que hice para merecer esto Pero muchísimas gracias, la verdad Pocos casos médicos han hecho tanto escándalo Y pasado a la posteridad como lo es este Es increíble lo surreal que puede ser la vida No cabe duda que la realidad supera la ficción Tremenda referencia del Me acabo de sacar, ¿verdad? Y sí, fue justamente por este video de hace más de 9 años Me estoy haciendo tan viejo Que conocí este caso tan curioso como lo es el de Gloria Ramírez Alias La Dama Tóxica Ya que si de por sí ese alias es bastante curioso Analizar todo este caso lo es aún más Debido a todos los enigmas que se involucraron ese día Pero Si ustedes han visto los videos del Sabrán que no quedó resuelto del todo Debido a que él Suele dejar sus videos en incógnitas Y pues sí Básicamente Llevo 9 años con la ansiedad de saber ¿Qué carajos pasó realmente esa noche? Y si bien Podría buscarlo en YouTube y saberlo fácilmente Prefiero traérselo a ustedes Y de paso a ganar dinero Ya que ja Stops Así que sí El día de hoy Estamos aquí para resolver ¿Qué pasó con la Dama Tóxica? Pero primero Tengo que narrar todos los detalles El 19 de febrero fue una noche la cual parecía ser Hasta cierto punto normal para el Hospital General de Riverside en California Sin embargo Ese día llegaría una paciente en estado de urgencia Debido a complicaciones respiratorias Ocasionadas por un cáncer de cuello uterino La cual si bien parecía una paciente más Nadie sabía que aquel día tan tranquilo Estaría por convertirse en uno de los misterios más enigmáticos ocurridos en la era moderna La paciente llamada Gloria Ramírez Estaba en la ambulancia cuando los médicos le suministraron oxígeno Para poder intentar arreglar esas complicaciones respiratorias que tenía Pero desgraciadamente Gloria estaba en un estado tan grave Que su propia vida se le estaba escapando de sus manos Ya que su deterioro era cada vez más rápido y evidente Hasta tal punto que llegando al hospital Tuvieron que usar el desfribilador No sin antes notar una pequeña secreción Una secreción como si fuera sudor Pero un poco más densa Algo así como un aceite El cual emanaba un olor bastante extraño Que era parecido al ajo O incluso al amoniaco Si no sabes cómo huele el amoniaco Es básicamente pipí de borracho almacenada por 7 días No me pregunten cómo lo sé El olor del ajo y ese líquido aceitoso de Gloria No solo provenía de su misma piel Sino que también Susan Cain Quien era la persona a cargo de sacarle las muestras de sangre Aseguró ver ese extraño líquido denso E incluso cristalino en la sangre de Gloria Todo estaba siendo bastante raro Y de cierta manera Esta era una muestra del mal augurio sobre lo que se avecinaba Ya que sin avisar Susan Cain había caído desplomada hacia el suelo Estaba completamente inconsciente Tan pronto Y sin poder reaccionar del todo Le siguió a su compañera que estaba a su lado Llamada Julie Gorchinski Quien debido a su testimonio Asegura haber tenido mucho ardor en toda la piel Antes de caer al suelo Y es así mis queridos niños El cómo uno a uno fueron cayendo Desplomándose al piso como si de un efecto dominó se tratase Gloria estuvo a punto de hacerse muchas kills de hecho Pero afortunadamente sonaron las alarmas de emergencia Y todo el hospital tuvo que ser evacuado El incidente de Gloria Ramírez afectó un total de 23 personas antes de la evacuación Tristemente Gloria falleció 35 minutos después Completamente sola Y sin saber todo lo que había provocado Cuando los médicos forenses fueron a ver lo que había ocasionado tal catástrofe Se dieron cuenta de que no había nada normal con el cuerpo de Gloria Ramírez Todo estaba en orden y tampoco secretaba esa sudoración aceitosa Ni ese olor tan extraño a ajo Ahora, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no encontraron nada? Como había dicho, hay muchos misterios en este caso Y que de hecho, muchas personas dicen que todo fue un pánico colectivo a causa de muchas sugestiones Pero entonces, ¿Por qué a día de hoy Susan Cain, Julie Gorchinsky y muchas otras víctimas Siguen presentando secuelas bastante graves de aquel suceso? ¿O es que, acaso hay algo más implicado? Hay algo más allá, fuera de nuestra comprensión Que probablemente venga del mismísimo CÍRCULO DEL INFIERNO No tiene nada de paranormal este caso Pero para resolver esta incógnita Tendremos que ir por partes Ya que existe una diversa cantidad de misterios en este caso Los cuales son ¿De dónde salió ese líquido cristalino amarillo? ¿Por qué olía a ajo? ¿Qué fue lo que pasó realmente esa noche? ¿Qué es de Waltenfall? Ah, no, eso no Eso es en TikTok Síganme ahí si quieren ver ese contenido Volviendo al tema Respondamos las incógnitas poco a poco Con un poco de investigación Ya que según La verdad es que el relato de lo que pasó ese día Miente un poco En la autopsia Sí llegaron a encontrar Dos compuestos anormales en el cuerpo La nicotidamina Y el que nos da la respuesta Varias incógnitas El dimetilsulfona Un compuesto bastante chistoso Y presunto culpable De todo este pedo Ya que Este nos da la teoría Más aprobada por la gente La cual es Sobre el dimetilsulfóxido Verán El dimetilsulfóxido Es una fórmula Que puede aplicarse En forma de gel Como remedio casero Para el dolor e inflamación Y pues Sabemos que Doña Gloria Tenía cáncer de cuello uterino Así que es probable Que lo usara como gel Para aliviar dolores Y la verdad Todo bien Capaces como el marihuanol Les da chingadera y todo Pero El pequeño problema Con el dimetilsulfóxido Es que puede reaccionar Con facilidad Y puede convertirse En otras sustancias Bastante más peligrosas Como lo que encontraron En el cuerpo de Gloria La dimetilsulfona Esta sustancia Es producida Por la exposición de oxígeno El cual recordemos Le fue suministrado A Gloria En la ambulancia Y cabe mencionar Que la dimetilsulfona Tiene un particular olor a ajo Además de que hay otro Pequeño detalle La dimetilsulfona También reacciona De manera particular Con la temperatura Debido a que tiene La capacidad de diluirse En muy poco tiempo Algo así como la sangre El cual A menos que tengan 9 años Sabemos que es un líquido Bastante cálido Ya que Pues nuestra temperatura base Es bastante alta Y no solo eso Al ser Como habíamos dicho Un compuesto muy reactivo Si se llegara a enfriar un poco También se convertirán En cristales En otras palabras Si la dimetilsulfona Pasara de un líquido cálido Como es la sangre A una temperatura Más ambiente Como por ejemplo Cuando te hacen Una extracción de sangre El compuesto Se convertirá En algo mucho más cristalino En otras otras palabras Al hacer la extracción de sangre Esto se convirtió En lo que vio Susan Cain A la hora de la extracción Uff Ya tenemos Dos incógnitas resueltas Nice Pero ahora ¿Cómo entra en juego El hecho de que Tantas personas Hayan salido Gravemente heridas Ya que Ni el dimetilsulfóxido Ni la dimetilsulfona Son tóxicos Pero es aquí Cuando entra un tercer compuesto Uno creado a partir de enzimas Y el cuerpo moribundo de gloria Llamado Dimetilsulfato Este siendo Extremadamente tóxico A comparación De los otros dos Tanto que de hecho Fue utilizado En la primera guerra mundial Por causar problemas En la piel Y Un chingo De cosas horribles más Algo ligeramente inferior A lo que te haría El gas mostaza Búsquenlo bajo su propio riesgo Chicos Justo como lo ocasionado En ese fatídico día Ya que el dimetilsulfato Tiene las siguientes características Afectaciones en el hígado y riñones Sensibilidad en la piel Afectaciones graves En el sistema respiratorio Lesiones O irritación ocular grave Carcinogenicidad Corrosión moderada De órganos Sin embargo ¿Por qué no hubo rastro De nada de esto A la hora de hacer la autopsia? Digo Si tan malas en el cuerpo No creo que ya Desaparecido por obra de magia ¿O sí? Pende Bueno pues La respuesta Es más sencilla De lo que parece El dimetilsulfato Tiene la capacidad De descomponerse Rápidamente En la presencia del agua Y pues Gloria al ser abandonada Por unos 35 minutos Dio tiempo suficiente Para que el compuesto Se disolviera Como si de ácido sulfúrico Se tratase Digo No es como que estemos Hechos del 70% De agua ¿Verdad? De hecho Y dato curioso Es por eso Que se dejó de usar El dimetilsulfato En las guerras Ya que Al ser usado En entornos húmedos Gran porcentaje de este Se disolvía Antes de llegar al objetivo Eso y porque Es extremadamente horrible Y considerado Un crimen de guerra Actualmente Pero bueno En sí Esta es toda la teoría Sobre lo que sucedió En esa noche Tan chistosa Literalmente Una serie De eventos desafortunados Pero la verdad Es que hay varias inconsistencias Y una que otra Duda sin resolver Ya que ajá El dimetilsulfato Es bastante peligroso Y todo eso Pero No hace efecto inmediato Y tarda en hacer Todo esto Pero sin embargo Es la teoría Más plausible Y aceptada Hay otras teorías Pero la verdad Es que están Bien pendejas Pudo que había Un laboratorio De metanfetaminas Que era del Diablo Y demás chingaderas Pero no Desgraciadamente El mundo destaca Por su simpleza Y aunque Es divertido pensar En que pasó algo Extraordinario Casi nunca es realidad Por eso es mejor la ficción Junto con Sus virus chistosos En el agua Hasta aquí mi clase de Kimi Hasta aquí el video de hoy La verdad Ya me cansé De disculparme Tantas veces Por mi ausencia Así que prefiero Simplemente demostrar Con hechos Que seré constante Pero a su vez Me desacostumbré A hacer videos largos Y por eso Prefería hacer Uno que otro video Corto Antes que hacer un video Sobre el virus tangi Ya que ya lo tenía editado A la mitad Pero mi voz Parte de mi humor Y hasta el programa De edición que uso Cambiaron de sobremanera Así que Lo ando haciendo Todo desde cero Pincha madre